Estamos en Hualtallarí, más precisamente en finca Las Divas de Bodega Riglos, que vinimos a recorrer y conocer el viñedo de donde salen las uvas que van a formar parte del corte de Club Ponvivir Aniversario 2023. Hemos buscado los componentes más representativos de nuestra propiedad. Elegimos dos componentes que son dos componentes de Malbec. Uno se encuentra en el Tonel 41, que es un componente que ha pasado por barrica. Una selección masal con pie polsen, o sea que se adapta muy bien a la piedra que tenemos y al tipo de suelo que tenemos en nuestra finca. Después tenemos también un Malbec del Cuartel 2-4. Ya tiene algunos componentes de arcilla, canto rodado y limo. Hemos elegido también dos componentes, uno que es el Tonel 42, que es un Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. También hemos elegido un corte de Malbec, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. La muestra o el Tonel número 45. Hablo despacito para no interrumpir, porque allá atrás están todos muy concentrados armando el corte para vino aniversario. Tienen diferentes componentes, hay Cabernet Sauvignon, hay Cabernet Franc, hay Malbec. Hay algunos blends ya armados que también pueden formar parte de ese corte tan especial que estamos armando para ustedes. Cabernet Sauvignon y Petit Verdot no interrumpir, sino que también pueden formar parte de ese corte tan especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!